Ese país, papá, ¿hasta cuándo estamos oyendo el pueblo? Mira, el presidente se acoque, nadie nos debía quitar nada. Aquí en la policía no existe ese decreto. Ese decreto no existe aquí en la policía. La policía es la policía, 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 es la policía. Ese es su gente, marón, mire, toda esta gente que está aquí tiene necesidad, este es su gente. ¿Hasta cuándo van a decir? No, 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 no. Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí, tenés la presa también. Siéntala ahí, siéntala, siéntala, siéntala. ¡Suéltalo, mamá! ¡Mamá, suéltalo, mamá! ¡Suéltalo, mamá!